Acá el señor que tengo a mi izquierda, dice que él no está preocupado, que está bien, ¿no? Estás diciendo cosas que yo no dije, preocupado no dijo. ¿Qué dijiste? Que no está nervioso. No está nervioso. Fantástico, no pongas en boca mía cosas que yo no dije, por favor. Nervioso, nervioso no estamos. ¿Preocupado estás? No. No lo dije yo, lo dejo a él que está preocupado, mirá. Estamos frente al último martes de cocina del mundo. Siempre me fue bastante bien de los martes de cocina. La panceta se ve fantástica. Es como una magia este plato. Fantástico, bueno, muchas gracias. Me ha pasado de decir que me iba a ir bien y me fue completamente mal, así que cito, que madera. Y me encomendé al destino y cociné creo que muy bien y muy contento también. Un gran partido. Yo si cocinaba la de Petersen creo que estaba fantástico. Pero él dijo que era la única que estaba cocida, la tuve. Pocas veces hemos visto una milanesa tan cruda. Tás que es un tres. Dos puntitos me robó. Si haces una milanesa cruda hay que que te regalen nota. Tres y yo entregué el plato. Pero estaba crudo. Tres puntos te regaló. Tenía que haber puesto cero. Yo soy un rústico, yo no estudié cocina y aprendí a cocinar de muy grande porque de chico hacía cosas chico de comida. Así que sí, creo que estoy en muy buen lugar para irme dignamente. Pero bueno, bien, preocupado, pero no me va a sacar la risa porque soy el quinto que quería irme. Así que si me voy, me voy contento. No sé si es mentiroso o tiene mala memoria. No, tengo muy mala memoria. Absolutamente. De hecho no sé cuántos años tengo, no sé cuántos años tienen mis hijos, no sé. Tampoco es un dato relevante. Ahora nos estamos preocupando nosotros. Si no sabes cuántos años tienen, no sabes cuántos años tienen mis hijos. Más o menos aproximado, siempre es aproximado. Habría que sacar la cuenta. Sé la fecha que nací, pero más o menos. Qué loco está. No importa mucho tampoco. Qué loco está. ¿Cuántos años tiene uno? No es que quiera negarlo, de verdad. No, 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 no. A ver, ¿podés contestar si tenés más de 50? No, no, sí, eso lo sé, porque yo hasta la semana pasada creí que cumplía ahora 56, pero me dijeron que cumplo 55. Me dijeron. Igual, pero tengo esta locura. Hay una denuncia terrible, la vamos a dejar pasar así. ¿Una denuncia de qué? Me robaron, o sea, el jurado me robó tres puntos, él lo dijo, y acá no pasa nada. Pero el juez, los compañeros se encargaron de explicarles. Si presentas una milanesa cruda, ¿cuántos puntos? Eso está clarísimo. Hablar así del jurado puede traer consecuencias. Bueno, Luis, lo único que quiero saber es, cada vez estamos más cerca del cuadrangular, y vos dijiste que, ¿te querés ir esta semana? ¿Seguís sosteniendo eso? No, no, no. No, yo te lo recuerdo porque ya sabemos que vos no te lo recuerdo. No, no, yo mi meta era llegar al quinto lugar. Estoy en el quinto lugar, ahora me pregunta, ¿te gustaría estar en el cuarto? Y lo pensaría un poco. Ahora lo pensaría. Día a día, día a día. Día a día, te va cambiando el discurso todo el tiempo. Día a día, él va cambiando. Estoy pensando otra apuesta que puedo hacer, porque demostró que la puedo hacer. Ya no. Así que vamos a ver. ¿Qué querés que apueste ahora? No lo voy a pensar. Ya se me gustan cosas que no son televisión. Entonces voy a tener que seguir pensando y por suerte viene la tabla. Tien miedo que veas, Marconi. Sí, vamos a la tabla. Vamos a la tabla mejor, porque ya estaba por tirar ideas que no van. Pero vamos a ver por qué. Tut está con 49 ahí primero y tranquilo, parece ser. Erika. Gracias. Gracias.